Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Aseto Corsa, acabo de estar practicando unas vueltitas en el circuito de Barcelona, no, carrera rápida no, voy a poner fin de semana de carrera, que tiene quali, y así tiene un poquito más de emoción, y aparte practico un poco más, el mismo BMW, nivel del rival, voy a dejarlo difícil, porque, lo iba, estaba pensando por lo normal, porque tengo el circuito un poco verde, control de tracción de fábrica, venga, para adelante. Tengo el circuito de Barcelona bastante verde, hace muchísimo que no corro en este circuito, y acabo de dar unas vueltitas de práctica, esto va a ser una quali, voy a directamente a omitir las vueltas del principio, tiene como unas vueltas de práctica, voy a omitirlo, voy a meterme directamente en quali, y con un grupo 3, que es lo que más, normalmente grupo 3 o grupo 4 es lo que más se suele usar en Gran Turismo Sport, circuito de Barcelona GP, que es el que, supuestamente, siempre supuestamente, se va a implementar la semana que viene, el martes, en Gran Turismo Sport, en la actualización 1.29. Como os dije ayer, si el vídeo de ayer de Drive Club, probando aquel Maserati y el Pagani, tenía bastante apoyo y os gustaba, pues hoy mismo subiría un vídeo de otro juego, distinto a, que por supuesto, a Gran Turismo, y corriendo en el circuito de Barcelona, así todos los que no lo conozcáis, pues así le echáis un vistacito, y sin más dilación, pues vamos a meternos a ello. Voy a, bueno, esta primera vuelta es la de salida de boxes, no tiene mucha importancia, así que la voy a aprovechar para cogerle un poco más el tranquillo, seguramente os metan una transición, y la vuelta más rápida que haga en esta quali. Bueno, pues aunque ahora mismo ponga segundo, esto, voy a empezar a caer en picado en los puestos. En cuanto empiece la gente a cumplir sus vueltas de quali, voy a empezar a caer hacia abajo, porque el tiempo que he hecho no es nada bueno, 1.56. Pero, claro, tampoco voy a pretender bajar del 1.50, porque hace bastante que no juego a Seto y el circuito ya os digo que lo tengo un poquito, un poquito frío. Un circuito muy bonito, muy divertido. Con varios puntos de adelantamiento, este sería, podría ser uno de ellos, a partir de aquí, a partir de esta curva. Una recta bastante larga. Frenada aquí con curva lenta. Y a partir de aquí empieza la parte más técnica del circuito. ¿Dónde vas? Voy mejorando el tiempo que he hecho antes, pero no sé para lo que me va a dar. Porque estoy bastante lejos del siguiente puesto. Madre mía, me acaban de bajar a la última plaza. Vale, octavo ahora mismo. Voy a hacer una vueltita más a ver si... Si mejoro esto un poco. Tengo que bajar sin 1.54, lo tengo que bajar obligatoriamente. No creo que esté cerca del 1.50, pero eso tengo que bajarlo. He cometido varios errores. Y nada, ya me diréis los que... Bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis. Ya me diréis lo que os parece este circuito. A mí personalmente me gusta bastante. Y bueno, pues para los que no lo conozcáis, pues aquí lo tenéis. Pensé que me iba más largo. El circuito de Barcelona. Ya me diréis si... Si lo veis muy complicado. Yo no me parece complicado. Me parece un circuito bastante... Bastante fácil de aprenderse. Creo, ¿eh? Creo que esto es mejor que baja a tercera. Voy mejorando bastante el tiempo. Esto lo he hecho mucho mejor que antes. Esta parte me parece la más difícil de todo el circuito. Estas dos curvas que acabo de hacer. Me parece la parte más difícil. Junto con... Esta de aquí. Porque aquí si te vas un poquito largo, un poquito a la izquierda... Ya te quita el... Vamos, como que te... Te anula el tiempo de vuelta. Posiblemente en Gran Turismo Sport te meta a slowdown. Vale, pues me he puesto séptimo con un 1.52. Hombre, podría acercarme... Pero lo veo complicado. Pero bueno, para no daros muchas vueltas... Queda... Queda menos de dos minutos. Si en esta vuelta no consigo mejorar nada... Haré aquí una transición y pasaré directamente... A la carrera. Bueno, pues... Voy a retirarme a boxes. Y... Bueno, por supuesto. Estoy corriendo offline. Aparte de porque... Estoy bastante verde. Estuve buscando alguna carrera online. Y no encontré ninguna sala con bastante gente en Barcelona. Vale, vamos allá. Me he quedado un poco clavado. ¡Ojo! Madre mía, por la hierba. Vale, me ha ganado ya la posición. Cuidado aquí. ¿Qué hace ese? ¡Ah! Me voy por aquí. ¡Hala! ¡Qué liada ha hecho ese! Se llevó uno puesto, luego es al otro y luego... Bueno, no me dio tampoco muy bien la distancia. Y me acabé estampando yo también. Venga, sexto... Hay que intentar al menos adelantar a estos dos que tenemos delante. La IA en la Seto Corsa está bastante bien. Se comporta de una manera bastante aceptable. Pero, por ejemplo, en el modo difícil... Corren muchísimo y no cometen errores al margen de, bueno... Algún golpe como lo que acabamos de ver ahora. ¡Eh, eh, eh! Ha habido toque ahí. ¿Qué ha pasado? Me ha pegado el de... Vale, pues acabo de adelantar a los dos aquí al final. Lo que os digo, corren mucho... Pero lo que os iba a decir es que tienen ciertos vicios... Como lo que acabamos de hacer ahora. Lo que acabamos de ver ahora. ¡Uf! Casi pierdo aquí el control. Que en esa curva se pueda adelantar el punto de frenada... Bastante más de lo que hace la IA. Bastante más. Y vuelta a vuelta hace la misma frenada ahí. Y si te echas un poquito encima de ellos... Puedes acabar haciendo un adelantamiento pues... Tirando a fácil. Pero... Si antes digo que tiene un comportamiento aceptable... Justo ahí... Me acaban dando un golpe a mí. Bueno, pues a lo tonto... Cuartos... Nos queda esta vuelta y otra. Son tres vueltas la carrera. Los dos primeros están... Lanzadísimos. Eso suele pasar también. Los dos primeros... Suelen tener un ritmo muy, muy bestia. Y tienes que ser... Bastante bueno... Y no cometer errores para poder... Presentar batalla a los dos primeros. A ver si cojo al segundo, vamos. Al tercero, mejor dicho. No le consigo coger, eh. No le consigo coger, eh. Pero fijaos aquí... Con mi frenada va a ser mucho más adelante que la de él. Y toda la... Toda la distancia que le acabo de recortar. Venga, ahora aquí con calma. Que en Assetto Corsa no... No te prima el tener prisa, eh. No es algo que... Que suela salir bien en este juego. Ah, que mala salida. Me coge distancia ahora. Madre mía. Fijaos la vuelta rápida... Del primero. 1.48. La mía un 1.52. He hecho más o menos lo mismo con el Qualy. En Assetto Corsa suele... Suele penalizar... Bastante pisar los pianos. Demasiado agresivo. Vemos muchas veces en Head Sport como... Como te puedes tirar con bastante... Violencia, por decirlo así, a los pianos. Y en cambio en Assetto... Eh... O bien pierdes tiempo. Pierdes bastante velocidad. O puedes acabar... Ufff. O puedes acabar trompeando. Madre mía. Casi me lo llevo por delante. Venga, estoy muy pegado. Y ahora viene la recta... Para adelantar. Y voy a contar otra vez con lo mismo. Meterme por dentro... Porque él va a frenar mucho antes que yo. Ah, pero me voy un poco largo. ¡Ey! ¡Ey! Voy a cederle a la posición. Que pase él porque... Bueno. Él la ha forzado... Pero yo me he ido bastante largo. Verdad. Ufff. Ah, ya lo acabo de intentar a la desesperada. Oh, se... Se acaba de comer toda la salchicha. Vamos, vamos. Salgo más rápido. Lo tengo al lado. Creo que gano. Sí, sí. Posición 3. Sí, vale. Perfecto. Bueno, creo que gano. Ella me daba como... Como victorioso. Bueno, que le he ganado la posición, vamos. Bueno, pues tercero al final. Una primera vuelta bastante accidentada. Y... Y bueno, esta última pues ha estado bien. Un final bastante bueno. Vamos a ver un poco de repetición. Vale. Pongo la repetición desde aquí. Que es el último tramo de la carrera. Donde... Donde tengo el toque con el... Con el Audi. Y donde acabo ganando la posición al final. Pues nada, gente. Este es el circuito de Cataluña. El que va a estar, teóricamente, la semana que viene en Gran Turismo Sport. Me parece un gran circuito. Me parece muy divertido. Y... Y nada, ya me diréis vosotros lo que opináis de él. Tanto los que hayáis... Ahí es donde hubo el toque y aquí le cedí la posición. Tanto los que hayáis probado el circuito como los que no. A ver qué os parece este circuito. Y bueno, y también qué os parece Assetto Cors. A mí me parece una maravilla de juego. Y un detalle muy importante. Las salas privadas van de maravilla. Nada de desconexiones. Nada de pilotos automáticos. Van maravillosamente bien. Así que... Pues también... Como suscriptores también... Podéis decirme si algún día os puede apetecer un directo... En el que organicemos alguna carrerita... Pues un poquito larga. Una carrerita de unos... 30-35 minutos. Y hacer un directo bastante divertido, la verdad. Así que gente, espero que os haya gustado el vídeo. El juego y el circuito. Dadle apoyo a este vídeo si queréis seguir viendo el circuito de Cataluña... En juegos como por ejemplo el F1 2018. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.